La principal razón del por qué el avestruz es incapaz de volar es por sus pequeñísimas alas en comparación con su gran tamaño. Y esto no es de sorprender cuando conocemos el enorme tamaño del avestruz. El avestruz es el ave más grande y pesada del mundo. Los machos más grandes pueden alcanzar los 3 metros y pesar 180 kilos.